¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un vídeo unboxing de la cajita de Rafa que me ha mandado Aquí lo tenemos, FB2 de Fusion Wars A ver si me sale algo alter guapo Y aparte me ha mandado estos 3 sobrecitos de Yuge de volumen 14 para sortear Que por cierto, no sortee estos porque he tenido problemas con el Twitter Y claro, si no puedo ponerlo en Twitter el sorteo no va bien Así que nada, en este vídeo todos los que comentéis tenéis una participación para este y otra para este Así que voy a coger las de los otros días y voy a coger estas y os voy a hacer dos sorteos en este vídeo Así que ya sabéis, comentad Y nada, lo que os digo, me ha mandado esto Rafita de montalfan.com, si queréis algo con descuento ya sabéis, por aquí abajo tenéis el código bubiño11 y va a ser todo mucho más cremoso Así que nada, recordad que la semana que viene hay un pedazo de regional en Sevilla de Fusion Wars que os espero ver por allí, eh Más os vale que os vean Las entradas están en el inbox Así que os metéis, si os metéis en la página de montalfan y compráis entradas, si quedan que yo no sé si quedan o no Así que nada, aquí tenemos la gajita Voy a abrirla Voy a abrirla Ya sabéis que todo lo que saque aquí yo creo que se lo voy a dar a mis colegas a Nava y a Gil que ya lo habéis visto en el vídeo, por ejemplo del este del unboxing de la Collector ahí, esos son mis colegas y vamos a ver Ah, y por cierto, ya enviaron la metálica de tal, pero me la han enviado en francés En francés, tío No puede ser Vale, por aquí lo tenemos Vamos a sacarlo todo Vamos a ver qué sale, qué alter A ver si sale secreta Pues si sale secreta sería brutal, eh Si sale secreta me corono Vale, vamos a ponerlas por aquí más o menos Vamos primero con la de la izquierda y que dejamos lo último en la de la derecha Vamos a ver qué sale No he visto ni una carta de esta colección He querido pasar Así que nada Vemos Uy, bien Vale, vale, vale Voy a quitar aquí el codiguito Vale Vemos aquí a Cel El líder Aquí lo vemos Oye, bastante bien Voy a acercarlo un poquito más yo creo, ¿no? A ver Yo creo que aquí lo veis perfectamente Yo creo que aquí os lo gozáis Vale, Cel Uy, un manilaza sale ya Bueno, el Mecha Freezer Un Ander 18 Un Piccolo Universe 7 Vale Descartas una Robas una Virus Amarillo Vale Esto es para el Black Goku Super Combo Otro Super Combo Vale Tenemos aquí el Earth Destroying Blow Y nos ha tocado una rara Vale Bien, bien, bien Oye Ni tan mal un Vegetilla Ya sabéis que yo juego Que yo juego Vegetta Azul Es lo que tengo de Fusions No tengo nada más Así que nada Voy a ir haciendo aquí por aquí Esto Vale Vamos Vamos un poquito más rápido ¿No? Yo creo Que nos estamos volviendo un poquito locos ¿Vale? Trunks Songgotten Aquí el Caroni Caulifra Uy, me gusta esta Este arte mola Este arte mola Android 19 Murichin Senzu Ojo, una Senzu Pero no lo que hacen Masters ¿Eh? Amigos Vale Gotenx Ribrian Una rara Ah Mira Es que no se nota casi El point de estas Casi no se nota Vale Nos he tocado una Ribrian Y una De estos ¿Vale? Esto lo dejamos por aquí Vamos a quitar el Este Bueno De momento El unboxing Un poco Porque no nos ha tocado nada No hemos podido enseñar nada Así que nada Vale Aquí tenemos un Vegetilla De 1,15 Chichi Bulma Vale Para Black Goku Y Zamasu Lavender Son Goku Un Kai Un Paparoni Un Paparoni Uy, he visto por ahí un SR Voy a quitar esta Vale Aquí tenemos a Cell Tenemos King Cold Tenemos Un Freezer Raro Rojo Bastante bueno En el universo 7 Y después Nos ha tocado la SR De Zamasu Fusionado Ojo Ojo Esta está guapa Esta está bien Que robas Y cuando hace KO Bueno, cuando es KO Se juega desde el Desde el Drop En Red Mode Uf Uf, bastante bueno Bastante bueno Está bien Está bien Vamos a A poner esto por aquí Vale Seguimos Seguimos Una SR Señores Una SR Una S Voy a dejarlo por ahí Esas son las Las raras Brillantes que tenemos Vale Seguimos Sidra Mei Son Gohan Kami Class of the Strongest Vale Un Cell Un Videl Kibito Kale Ojo El Goku Black Como me gusta Tenemos Como rara Al Goku Verde Y Como rara También Al Freezer Amarillo Freezita Ahí lo tenemos Vamos 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 Yo no sé Cuáles son las secretas De esta colección Se ha estado tan Desconectado De Fusion Wolf Que esto es mala Por mi parte Claramente Pero ya sabéis Que yo soy más De Master Tenemos una Mai Una Caulifla Una Bulma Son Gohan Uy me gusta esta Me gusta esta Me parece muy bonito El diseño Aunque no se vea Goku Me parece muy bonito Un virus amarillo Vale De Goku Black Ojo al Bellito Piccolo Ribrian Vale Tenemos un Cell Junior Foil Y Una Ribrian Foil Vale Me puedo sacar el mazo De Ribrian Foil Por lo que parece ser Del universo 2 Si no me equivoco Es un universo 2 Si Ribrian es un universo 2 Perdón mi friquismo Que no llego Al tope Así que Nada Tenemos el Great Saiyaman Un Picolino Gulma Un Lavender Senzu Videl Son Goku Un Vegetilla Amarillo Ojo Un Paragus Para Broly Ya está temblando las cosas Vale Tenemos un Master Rossi Y como última carta Una SR Del Trunks Del Futuro Ojo eh Bastante bonita Bastante bonita Trunks del Futuro Master Rossi Raro Vale 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 Venga Por aquí A ver Llevamos la mitad Yo creo que llevamos la mitad De un lado Venga Me voy a por el otro lado Me voy a por el otro lado Que tengo dos montoncitos Así que vamos a ver Vamos a ver que tal Vale Tenemos un Vegetilla Vegetta Vegetta A ver Esta Ahora Ahora Es que Pilla mal eh Pilla mal Pero bueno Trunks Vale Ojo Todas las Erlings Y las devuelves Y las devuelves a la mano Uff Uff Esto es muy bueno Esto es muy bueno O sea Robas dos aparte Y devuelves cosas a la mano Un Son Goku de Universo 7 Con crítico Bastante bueno Vale Un Android 18 Y Ojo La SR alternativa O la SPR Esto que es Esto que es Es alternativa O es la SPR Como le llamamos nosotros En Master Creo que es la SPR Me parece brutal Mirad la diferencia Entre una y otra Que bonita Me gusta Me gusta No se si la veis bien o no Porque no se si se ve Completamente bien La cámara Pero bueno Ahí lo tenemos Y el Codiguinho Vale Dejamos la Android 18 Por aquí Con las raras Ojo eh El SPR Yo creo que es el SPR Vale Kawaii Gorin Master Rossi Tenemos Un Bergamo Energy Blast El Spy Robot Trumjauz Un Piccolo Vale Celciño Viras Un Zamasu Como carta Rara Foil Y La Kefla SR Ojo Que bonita Que bonita Me gusta Me gusta Vale Me gusta Venga otra SR Llevamos 3 SR Es una SPR Vosotros creéis que me tocará Una secreta Yo creo que no Yo creo que no Ojo Que bonita Que bonita Me gusta Me gusta este líder Mirad Vegetta en amarillo Me gusta Vale Vale Al final del turno Te devuelve dos Dos energías en activo Así que Ojo Bastante bien Kaba Yamcha Songoten Krilin De Zamasu Vale Basil Bulma Android 20 Wish Kato Pesla Y Ojo Que es esto Ah vale Es una rara Pero es una rara De Es una rara Extra Y es La rara extra De Zamasu y Goku Black Ojo Está muy bonita Está muy bonita así En foil O sea Guay 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 Vale Vale Vamos Seguimos Seguimos Vamos a seguir Vamos a ver si nos toca algo Aquí lo tenemos Songoten Android Kawaii Vegetta Class of the Strongest Android 19 Kefla Son Goku Comun No Que se me queda ahí tonto Son Goku Y Comun Carcha rara Un Zamasu de uno Ya tenemos dos Vamos a por el playset Vamos a por el playset De los Zamasu de coste uno Ya lo sabéis Me gusta mucho Cuarta Masu Me gusta mucho Vamos 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 Quito la última Y vamos ya Kaulifla Vegetta Krilin Zuna Murikin Blade of the Jutsmen Trunks Es que lo veo granulado Es que lo veo granulado Y no entiendo por qué Pero bueno Ganos Tiencian Ungeles Como rara Y como carta SR Un Vegetta Ojo Oye Está muy bonita Este SR Me gusta De Vegetta Bastante buena De color amarillo Vale, vale Ya llevamos cuatro SR Es una SPR No se nos Muere El El Sentimiento De poder sacar La secreta O alternativa O algo de eso Vamos a ver Vamos a ver que sale Vale Ahí lo tenemos Me quito La del código Tenemos aquí a Sidra Tenemos a Karony A Mecha A Mei A Rachi Un Breach of the Jutsmen Vale Dos, tres Tres, vale Muy un Goku Vale Bien, 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 bien Vale Como carta rara Un Kitela Y como carta rara Un Broly De coste siete Ojo Le sacan más cartas A Broly Pero que esto Que es O sea Que, que, que Quien ha hecho Broly Por qué Por qué Por qué Y quién Y hacia dónde va Este juego Con tanto Broly No lo entiendo Vale, me quito esta Y vamos a ver Bulma Chichi Master Rosy Anilaza Gotenks Awakening Venga, vale Dale, dale, dale Caña, venga A ver si nos sale algo Air Destroying Blow Y La R de Jinju Vale, más cosas para el Jinju Vale, vale, vale Bien, ya lo tenemos por aquí Vale Vamos Ojo Por fin Un líder Son Goku rojo nuevo Que dicen que está muy guapo Dicen que está muy bien Así que Guay Guay Del torneo de poder Bien, me gusta Vale Un Kami Un Kaba Un Yamcha Un Son Goten Shin Bulma Class of the Strongest Blue Power Son Gohan Childhood Y dos raras Una de Zeno Y otra de Wish Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ay, madre mía Ese Está esto Estoy yo Dudando, eh Estoy yo dudando De que no me va a salir nada Voy a tener mala suerte No estoy teniendo suerte Con Con lo último Así que Trunks Un Son Gohan Korin Vale Spy Robot Divine Hammer Madre mía Estoy cogiendo esto como en mi culo La verdad Trunks Jout Senzu Bin Son Goku Son Gohan Chain Hood Cooler Y como carta rara Una Videl Y como carta SR Un vellito de coste 3 Bastante guay Ahí Con el aura Oye, ni tan mal, ¿no? A ver A ver Vale, ahora Ahora sí está Ahora sí lo pilla Ahí lo tenemos Vale Pues mira Ponemos la Videl por aquí El vellito por aquí Ya llevamos Una Dos Tres Cuatro Y cinco SR No sé cuántas tienen que venir en una caja ¿Cuántas tienen que venir? ¿Ocho? No lo sé No lo sé Me quito esta Vale Son Goten Anilaza Chichi Cell Hayden Trunks Trunks Otra vez Awakened to the perfect form Bellita Jako Como carta rara Un Android 18 Y como carta SR ¡Ojo! Un Goten O sea, un Gohan Rojo Bastante bueno Universo 7 Tuna menos Power Pues otra más Otra más Ya van Seis SR Una SPR Vale Vamos Quedan Cuatro Y Cuatro Vale Quedan cuatro y cuatro Quedan ocho sobres Vamos a ver seis Suerte A ver si nos toca algo Vale Vegetta Piccolo Krilin Korin Venga Virus Timeline Son Goku Uy, este Son Goku me gusta Vale Android 16 Romsey Un Freezer Un Freezer Un Krilin Vale Venga Ok Venga Te lo dejo pasar Te lo dejo pasar Por ser tú Pero Rafa Me estás Me estás Me estás Gafando todas las cajas Me estás gafando todas las cajas No me sale na No me sale na Android 18 Bulma Mei Vegetta Class of the Strongest Bulma Son Goku Otro para Gus Piccolo Tenshinhan Hércule Y como carta rara también Un Vegetta De coste cuatro Venga vale Si lo juegas Juegas una Bulma Venga ok Ay madre mía No me toca nada Estoy de bajón Estoy de bajón Estoy de bajón chicos Porque no me toca nada Nunca En ningún sitio Antes tenía super suerte Y ahora no tengo nada de suerte Vaya Vaya full Pero bueno Vale Vamos aquí Trunks Vegetta Kami Kawaii Lavender Divin Android 19 Goten Ganos Virus Goku Black Y como carta rara Saved by a Barrier Ojo Me gustan las dos Me parecen muy guays Mira Mira que guay Me gustan las dos Bien Bueno Ok Te lo compro Te lo compro Te lo compro Mira Me voy a cambiar Esto aquí Para poder Ver recto Y que me Me lleveis la cara ¿Sabes? Yo creo que va a ser mejor Pero bueno ¡Bum! Ojo Picolín Norma Block Great Saiyaman Son Goten Time Ring Rachi Spy Robot Energy Blast Son Goku Android 17 Kale Gohan Adolescence Y Ojo Esto brilla mucho Esto es un líder alternativo Chicos Y me ha tocado El Son Goku Alternativo De la nueva Colección Flipa Que bonito Que bonito Me gusta el líder alternativo Ojo Ya hay líder alternativo Creo que me falta Una SPR Si no recuerdo mal Creo que ya no sale Si hay líder alternativo No sale Secreta Así que Mal Mal por ese lado Pero bueno Porque yo quería Secreta Para poder jugarla En el mazo azul Pero no Nada Master Rossi Caulifla Yamcha Bulma Cel Bergamo Zuno Vegetta Gotenx Songo Hancha A ver Por qué no A ver Te puedes Puedes enfocar No enfocar No sé por qué Pero bueno Y tenemos un Android 17 Y un Android O sea Y un Zamasu Fuse Bastante bueno Vale, vale, vale Bien Por lo menos me están saliendo cosas azules Para poder jugar Que yo solo tengo azul En Fusions Me quedan Este Y dos más Este Y dos más Vale, me quito esta Y vamos Con un Kaba Un Vegetta Un Karony Son Goku Muriki Mega Awakening Videl Blue Power Awakening Old Kai Android 16 Una Cloud Lifla Y como SR Ojo Que esta es SR Esta Bulma Uy que guay Mira una Waifu Para Otero Mira Ojo Las Waifus Y el Otero Así que nada Perfecto Vale, vale, vale Yo creo que no va a quedar más Yo creo que no va a quedar más Nos quedan dos sobrecitos Voy a coger primero el de la derecha Me voy a dejar el de la izquierda Y vamos a ver que sale Uy Quitamos esto Vale Por aquí un Mecha Freezer Songoten Sidra Senzubin Virudasa Un Shin Un Basil Un Kula Un Goku Black Una Ribrian Un Whis Como carta rara Y otra SR Pero ahora el de Cel Que pones tres cartas De tu energía en el drop Y eliges dos O poner Battlecard La haces KO Y añades Una de tu deck A tu vida ¿En serio? ¿Te vas recuperando vida con Cel? Que bueno A ver si A ver si Ahora Ahora si Que bonita Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Oye Bastante bien Bastante bien Me ha salido de encima La Weekend Alternativo de Goku Que me gusta La verdad Y vamos a ver que sale Ojo Si Yo creía que no me iba a salir Y me ha salido El Zamasu Bien Bien Del líder Zamasu bien Del líder ¿Vale? Tenemos a Zamusito Aquí lo tenemos Que cuando tu vida es De dos o menos Quitándote una Una carta de la mano Y pagando una energía Te añades Una vida desde el deck ¿Vale? Karin Trilin Kami Jodeto con K Son Gohan Bladeshot Juteman Trunks Videl Andro de 20 ¿Vale? Tenemos esta Un Cel Arena Y como última carta Nada Un Andro de 18 Rara Así que Nada pues Estos son Las ranas Que nos han salido Aquí En foil Después Vamos a ver Pues Lo que más mola Es el Awakened Del Goku Después la SPR Bien Por lo menos Puedo jugar cosas Es lo que me interesa Cuando me manda esto Rafa Que con lo azul Pues voy haciendo movidillas ¿Vale? Tengo dos Dos Blacks Ya Así que bastante bien El Vegito También lo podría jugar Y de aquí Nada más Después me han salido Rojas Gohan Y Caulifla Aquí lo tenemos Después Verdes Cel Bueno Cel Y Trunks Perdón Y como cartas amarillas Pues un Vegetta Y una Bulna Así que Oye Bastante bien Este unboxing ¿Vale? Vamos a la otra Así que nada chicos Hasta aquí Este unboxing Recordad Que si comentáis En este vídeo Entráis en el sorteo De estas Que son del otro ¿Vale? Que es Una de winner Y tres de jugar Y En Otro sorteo Que todos los que comentéis aquí Y el que habéis comentado en el otro Entráis ¿Vale? De Tres sobres de Yuge De volumen 14 ¿Vale? Así que Lo siento por lo del Twitter Porque es que no sé No me va He intentado hablar con Con los chicos de Twitter Y no me dan una solución Y lo tengo ahí parado Así que Poco se puede Así que nada chicos Espero que os haya molado el vídeo Si queréis comprar algo de Merchant Ya sabéis Montalfan.com Código Bubiño11 Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao